Perfecto. Nicolás, me voy a referir a un par de tus libros, La Máquina de Matar, Biografía Definitiva del Che Guevara, y El Canalla, La Verdadera Historia del Che. Basado en esos libros, ¿es efectivo que la acción cubana de su versión, tanto en Argentina como en Chile, estuvo directamente encabezada por él? Me refiero a los casos Mazzetti en Argentina y en Chile, al proceso de retratación del MIR. Bueno, el caso del MIR, yo no lo vinculo con el Che Guevara. El caso Mazzetti en Argentina, sí, directamente. El Che Guevara planificó, porque, a ver, el Che Guevara planificó en él concretamente tres acciones guerrilleras. En las tres fracasó. Una fue en la Argentina, en donde él quería venir cuando el foco guerrillero esté instalado. Lo instaló Jorge Mazzetti en una provincia despoblada, en una selva despoblada, que es la Salta, en el Monte de Orán. Fue un fracaso, fue liquidado y diezmado. Después, el otro experimento del Che Guevara fue en el Congo, en donde él prácticamente ni combatió, porque no lo dejaban combatir los propios guerrilleros. Fue un desastre. Y él comienza su diario en el Congo diciendo textualmente, esta es la historia de un fracaso. Y cuenta, porque hay una diferencia entre el Che Guevara y Fidel Castro. El Che Guevara, que fue un criminal, y todos sus homicidios, se los tengo totalmente acreditados, y era un personaje cruel, despótico, tremendo. Un odio tenía en su ser, que lo exteriorizaba a través del exterminio del disidente. Manejó campo de concentración en Cuba, pero concretamente acciones guerrilleras tuvo la del Congo, que fue un fracaso rotundo, y después la última fue en Bolivia, que fue otro fracaso, pero categórico, categórico. Yo diría que el MIR, en todo caso, fue algo, fue una experiencia pergeniada por la filosofía propia del régimen de Fidel Castro, que en Cuba estaba lleno de campos de entrenamiento de guerrillas, guerrilleros argentinos fueron 6.000. La cantidad que fueron del MIR, no recuerdo en este momento, pero fueron desde 1965, cuando se crea el MIR, que empieza a prepararse y a entrenarse militarmente. Pero yo no tengo datos de que Che Guevara haya estado involucrado con el MIR. Podría haber estado involucrado tangencialmente o colateralmente, pero el MIR claramente fue un producto del castrocomunismo. No solamente el MIR, o sea, yo cuento un total, si mal no recuerdo, son una docena de organizaciones guerrilleras que había en Chile. El MIR probablemente era la más emblemática y la que más ligada estaba a la unidad popular. De hecho, tengo confirmadas reuniones que tenía Enríquez, líder del MIR, con el general Prats. Reuniones clandestinas donde intercambiaban información y acciones de conjunto. O sea que el MIR era lo más emblemático porque informalmente era parte de la unidad popular. Era el brazo armado de la unidad popular. Después había otras organizaciones colaterales muy preparadas y había muchas extranjeras, con mucho apoyo extranjero. En un momento determinado, inclusive el gobierno, el Ministerio del Interior, da a conocer al Senado la cantidad y la nómina de agentes extranjeros de la órbita socialista. Eran pero miles y miles. La embajada cubana tenía mayor cantidad de personal diplomático que todo el personal diplomático que tenía Chile diseminado por el mundo. Pero no, yo creo que el que estaba involucrado en Chile era Fidel Castro. Por eso Fidel Castro tuvo un mes. Inclusive era muy incómodo para el propio Allende porque lo empequeñecía a él, lo desacreditaba a él, lo ponía como que el que manda es Fidel Castro. Y le tenía pánico, no sabía cómo decirle, mirá, andate porque me estás perjudicando mi propio gobierno. Y Fidel Castro recorrió ciudades, se reunió, tuvo 20 reuniones en total, dio instrucciones, vigiló, controló, dirigió. Bueno, no se los voy a contar a ustedes que lo han vivido, pero las nuevas generaciones probablemente no lo conozcan. Y además tampoco conozcan lo que fue Fidel Castro. Porque Fidel Castro es tratado por la chusma y por la prensa izquierdista y bien pensante y políticamente correcta, no como un dictador. No le dicen el dictador, le dicen el líder cubano, el comandante Fidel Castro, el premier cubano. ¿Por qué no le dicen un dictador? Que además no es un dictador, porque la dictadura es transitoria. Tiene una naturaleza transitoria. O sea, técnicamente fue un tirano, un tirano asesino, que mataba y masacraba y encarcelaba y exportaba la revolución y financiaba la revolución a nivel continental. Eso fue un proyecto. América Latina vivió una guerra de baja intensidad en el contexto de la Guerra Fría. Y el proyecto al cual más se apostó fue al de Chile. El ascenso de Salvador Allende fue para Moscú una victoria, pero de proporciones. Y además se sabía que Salvador Allende iba a ser un dictador. Porque si no se sospechara tal cosa, no se le hubiese obligado a firmar un estatuto de garantías. Donde él se comprometía. Eso lo hizo la democracia cristiana para darle los votos. Te doy los votos, pero si vos te comprometés a respetar la libertad de expresión, la democracia. Porque ya se sospechaba, se sabía, se lo conocía Allende, su filiación estalinista. Él recibía dinero de la KGB desde el año 61. En el año 53, cuando muere Stalin, en el Teatro Vaquedano, da un discurso que yo lo transcribo en mi libro, pletórico hasta las lágrimas de alabanzas a Stalin. Su otro partido, que era el Partido Comunista, no, vamos, los máximos elogios a Stalin los hizo Pablo Neruda, que era jerarca del Partido Comunista. Eso sí, a él le dan el premio Nobel y a Borges no le dan el premio Nobel porque se reúne con Pinochet. ¡Vamos! Y esto lo confesó María Kodama. Lo llamaron de la Academia Sueca para decirle que le iban a dar el premio Nobel, pero si no se reunía con Pinochet. Ahora, Neruda podía ser jerarca del partido genocida por antonomasia y podía cantar alabanzas a Stalin en vida y post-mortem, que le hizo sus versos, ¿no? Lo fue suelta, vinieron. Y además, ellos lo decían, porque si uno va al Congreso de Chillán, que hizo el Partido Socialista y lo que sostenía el Partido Comunista, más el MAPU y las otras organizaciones de la Unidad Popular, ellos hablaban de la revolución comunista. El propio Salvador Allende le dice a Regí de Bré, en el reportaje que está en Internet, yo transcribo fragmentos que son, dice, ¿cómo no vamos a tener un enfrentamiento? Porque Regí de Bré le pregunta por el enfrentamiento. ¿Cómo no vamos a tener un enfrentamiento si yo soy marxista leninista? Yo vine acá a hacer la revolución, a mí me votaron para eso, esto es lo que sostuve toda mi vida. ¿Cómo no va a haber un enfrentamiento en Chile? Lo va a haber naturalmente. Y nosotros vamos a dar nuestra respuesta. Ellos impulsaban hacia la guerra civil, no pudieron llevarla adelante, casi la llevan adelante. En todo caso, hubo mucho crimen político, hubo casi 2.000 violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Allende, no contabilizados por la historiografía oficial o por la historieta que han vendido durante tantos años de progresismo, ni en Chile ni fuera de Chile, donde es visto como un personaje, un demócrata caritativo con ideales altruistas. Cuando hizo un desastre. Yo no escribo una biografía de él. Yo, obviamente, hay una introducción en donde le atribuyo mucha responsabilidad a la democracia cristiana, y de hecho en el año 68 se publicó un famoso libro que se llamó Frey el Kerensky chileno, que quizás algunos recuerdan, que yo lo tengo y lo uso porque ya muchos sectores alertaban guarda que la democracia cristiana es antesala del comunismo en Chile, y eso pasó, eso pasó. Chile tiene algo que a mí me hace acordar, no es lo mismo, pero me hace acordar a la partición de Alemania. En plena Guerra Fría uno podía comparar lo que era Alemania comunista, mal llamada Alemania democrática, y Alemania federal, llena de prosperidad, libertad, bienestar, movilidad social ascendente, y lo otro una pobreza aplastada por el Estado totalitario. Y Chile tiene algo parecido, tiene un corte radical que va del comunismo hacia un gobierno de derecha que institucionaliza a Chile, le da una economía de mercado, le da bases sólidas, y le da plebiscitos. Le da plebiscitos para que la gente elija. Y cuando la gente eligió en desacuerdo con el gobierno, ese gobierno se fue. Y todo eso, hay que decirlo, no hay que avergonzarse, no hay que ser... Yo creo que el problema que existe en la derecha de todo el mundo, y probablemente también en la de Chile, es un fenómeno culposo. ¿Culposo de qué? De haber sentado las bases para que Chile sea un país próspero. Si ustedes son los que llevaron a la división, al ostracismo, al empobrecimiento, a la dictadura, al castrocomunismo, a la guerrilla, al terrorismo. Esto lo hicieron ustedes. Antes de ustedes, Chile era un país que vivía en armonía y crecía dentro de un contexto. Bueno, ahora, si se cometieron excesos, si se cometieron abusos también durante el gobierno militar, bueno, puede ser que haya sido así, pero el resultado, nadie lo puede negar. Por eso mismo, ese resultado no es modificado por los 20 años que continuaron en manos de la izquierda en la concertación y que no modificaron las bases centrales de ese gobierno que satanizan. Y si lo satanizan, ¿por qué no lo modifican y lo retrotraen a 1970? Bueno, todo esto no pasó y Chile creció. Pero ahora, ha pasado muchos años, han reescrito la historia, las nuevas generaciones no saben, no conocen, se dejan encandilar por imbecilidades ideológicas propagadas con un discurso muy bien articulado. Y bueno, y si no se gana el plebiscito, vaya, estamos en problemas. Sí, claro. Oye, Nicolás, una pregunta para nosotros, sobre todo nuestros amigos que están conectados. Tú estuviste preso en Cuba. A ti te apresaron en Cuba. Cuéntanos un poco de su experiencia. Bien, esto fue en el año 2006 o 2007, nunca me acuerdo. Yo fui ahí, y la realidad es que me entrevisté con la Cruz Roja, con Cáritas, con sectores católicos, con sectores de diferentes índoles, incluso con las mujeres de los presos de conciencia, de los presos políticos. Y además, yo tenía previsto dar una conferencia explicándoles a los cubanos quién fue Perón, que tenía una doble intención. Perón fue un dictador estatista que fomentaba el culto a la personalidad, que aplastaba a la oposición, que encarcelaba a disidentes. O sea, yo lo que quería era marcar similitudes, digamos, de contexto. Y si me decían algo, no, yo no vengo a hablar de Cuba, yo estoy hablando del fascismo en Argentina. esa va a ser mi respuesta. Pero no me la dejaron dar la conferencia porque el domingo me detiene la policía de extranjería, me llevan a un calabozo, me tienen un día prácticamente y después a un interrogatorio donde conocían vida y obra mía, me preguntaron todo. Ya me habían advertido de que si me agarraban, porque yo no estaba haciendo turismo convencional, yo vivo a dos cuadras de la costa atlántica. Entonces, ¿por qué no fue la playa? Me increpaban porque yo vivo en una ciudad balnearia, entonces lo que me interesa de Cuba era la idiosincrasia, hablar con la gente, era mi respuesta evasiva. Porque yo no fui a hacer turismo convencional, yo fui a juntarme con gente desesperada, a darles algún consuelo y a darles una conferencia. Bueno, finalmente lo que me dicen es dedique a hacer turismo convencional, si usted viene acá a otra cosa lo vamos a expulsar del país. A mí eso me dio cierta tranquilidad porque dije en el periodo de los casos me expulsan, no es que me retienen ahí adentro, pero el día que yo me voy en el vuelo me retienen las valijas, me hacen un allanamiento, me decomisan, me sacan todas las cámaras de fotos y me sacan, en esa época yo tenía MP3, famosos MP3 y tenía los CD donde había grabado los reportajes que le había hecho a mucha gente y me preguntaron ¿qué es esto? música dije, me lo sacaron, dije acá, creo que fue uno de los momentos más estresantes de mi vida y a los 15 minutos me dice bueno acá le devolvemos sus discos y yo me di cuenta de que ellos no tenían la tecnología en ese momento para escucharlo, esto fue en el aeropuerto, entonces me volvió el alma al cuerpo y en un momento determinado mis valijas desaparecen y me hacen firmar un acta donde yo había hecho determinadas contravenciones y le digo pero mis valijas las llevaron al avión para ganar tiempo ahí me di cuenta que yo me volvía pero todo ese tránsito fue de un estrés terrible y hoy visto a la distancia yo me arrepiento porque exponerse a este riesgo a que te pongan una bolsa de cocaína en el hotel como te dejen ahí adentro sin garantías sin leyes sin con la complicidad de la comunidad internacional que en aquella época era muy muy este se hacía la distraída con Cuba siempre se hicieron los distraídos y quedarme ahí adentro haciéndome el rambo el tarzán yo era mucho más joven creo que fue inconsciencia porque yo no iba a modificar nada no iba a poder hacer mucho iba a poder era como tirar un vaso de agua al mar lo que yo podía hacer ¿qué iba a hacer? iba a poder dar consuelo dar algunas charlas juntar con algunos disidentes recoger testimonios de gente que se quería desahogar era para publicarlas en un diario donde yo colaboraba bueno la realidad es que el riesgo era enorme y si hoy lo tuviese que volver a hacer no lo haría porque el estrés que pasé la sensación de vulnerabilidad que sentí fue enorme porque ¿a quién vas a recurrir? ¿a quién vas a recurrir? no tenés a quién que increíble oye Nicolás volviendo a Che Guevara ¿cómo crees tú que se puede explicar que un psicópata asesino serial como Ernesto Guevara esté considerado hasta el día de hoy como un ícono idealista de la nueva izquierda? bueno a la izquierda no se la juzga por sus resultados confirmadamente desastrosos se la juzga por sus intenciones a Allende no se lo juzga por el desastre empobrecedor y hambriador y por las violaciones a los derechos humanos de su gobierno etcétera 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 se lo juzga porque supuestamente él pretendía rescatar a los pobres de Chile y darles dignidad por sus objetivos entonces al Che Guevara se lo juzga porque se lo ve como un peregrino un buen samaritano que deambulaba por el mundo tratando de rescatar de la pobreza a los marginados no se lo juzga por sus homicidios por sus cartas tenebrosas racistas por los campos de concentración el campo de concentración en la península de Guanacabé que él mandó a hacer para castigo de homosexuales por haber manejado un campo de exterminio en la cabaña en La Habana donde bajo su comandancia se mataron a mil infelices el Che Guevara además no se lo conoce se lo juzga de esa manera también porque no se lo conoce los guevaristas no suelen conocer a Guevara ese es otro tema y se lo conoce a través de las películas pero las películas no muestran nada les voy a poner un ejemplo la última película que yo recuerdo que se hizo sobre el Che Guevara con mucha promoción fue la que protagonizó Benicio del Toro el Che Guevara en su diario en Sierra Maestra porque toda la película data de Sierra Maestra en su diario se hicieron dos películas la primera película es todo sobre Sierra Maestra es decir la etapa de la guerrilla que se vivió durante el gobierno de Fulgencio Batista hasta la entrada en La Habana el Che Guevara confiesa haber fusilado 14 personas no lo digo yo lo dice él en su diario personal que es un diario cortito que se puede bajar de internet se lee se lee en un fin de semana él confiesa 14 fusilamientos de los cuales un fusilamiento era una persona acusada de violación en toda la película el único fusilamiento de los 14 que se muestran es ese no se muestra ningún otro que uno puede decir bueno que se yo era en la selva y bueno a un violador algo tan repugnante lo disculpamos si está aceptado los otros 13 no se muestran y después viene la peor parte del Che Guevara que es que cuando triunfa la revolución Fidel Castro lo nombra comandante en un campo de exterminio a disidentes en la cabaña donde se matan mil personas y donde él participa materialmente y mata 116 personas y tengo los nombres y apellidos y día etcétera etcétera en mi libro La máquina de matar ahora la segunda película de Benicio del Toro ay muchas gracias la segunda película de Benicio del Toro es directamente en Bolivia toda esa etapa oscura de exterminio de persecución a los homosexuales a los disidentes de fusilamientos en masa todo eso no se muestra directamente pega un salto y se va a la experiencia en Bolivia o sea lo poco que se difunde de Guevara no son sus grandes miserias enormes terribles sino que se difunden aspectos amables y además la izquierda es muy propensa a inventar mitos y conoceros a pesar de que hayan hecho los peores desmanes y las peores calamidades ¿no? yo ahora no tengo un número exacto pero creo que son 195 los fusilamientos de los homicidios que cometió Che Guevara bueno y no en combate sino fusilamientos en combate hay registro de una sola ocasión en la cual en una escaramuza mató a alguien porque hay que decir la verdad la revolución cubana no fue una 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 guerrilla que le gana un ejército profesional fue tuvo otros componentes políticos que no tienen nada que ver con la guerrilla eso fue lo que se vendió se vendió en América Latina la fantasía de que una guerrilla le podía ganar un ejército profesional eso no fue lo que sucedió en Cuba y tampoco fue lo que sucedió en ninguna parte del mundo de América Latina podemos hablar de otros lugares con otras connotaciones muy específicas como el caso de Vietnam pero pero tiene otras connotaciones lo que pasó en Cuba no fue lo que se exportó yo desmenuzo la revolución cubana y la desarmo y pongo en evidencia el fraude historiográfico que eso significó y que Che Guevara se encargó de fomentar a través de un librito que escribió que se llamó Guerra de Guerrillas en donde muchos se encandilaron y creyeron que con la voluntad ideológica le podían ganar a un ejército profesional no solamente no podían sino que además la gente no se le sumaba la gente los denunciaba y confiaban en sus propias fuerzas armadas perfecto oye bueno Nicolás no te vamos a quitar más tiempo sabemos que tú tienes ahora en 5 minutos más una entrevista así es que te vamos a despedir pero no sin antes agradecerte infinitamente tu presencia para que tú sepas quedaron como 20 preguntas por hacerte no te quepas dudas que te vamos a invitar para otro programa sin lugar a dudas encantado ya nos veremos en Chile así que gracias por eso es otra cosa la conversación está generando esta expectativa pero está a la altura de las circunstancias sí Nicolás va a estar en Chile en mayo ya hay horas y lugares donde va a estar dando sus conferencias lo vamos lo vamos a estar promocionando ya a contar de esta misma semana seguramente para que tenga la audiencia que merece nuestro gran amigo Nicolás Márquez Nicolás te mando un gran abrazo muchísimas gracias un abrazo a todos los amigos que se conectaron se conectaron bastantes personas muchas personas y bueno Marcelo querido amigo un abrazo grande y nos vemos Nicolás que esté súper bien y cuídense mucho para que te tengamos acá en Chile en mayo me quedo algo por decir respecto de la pregunta que hizo Marcelo que lo voy a si me permitís total tengo 5 minutos más excelente que tiene que ver con el Che Guevara el Che Guevara es un mito y según la Real Academia Española mito es persona o cosa a la que se le atribuyen condiciones que no tiene condiciones o cualidades que no tiene y yo una vez leí un informe y de eso me baso también en el libro para analizar cuáles son las características que tienen los mitos del siglo XX y el Che Guevara es uno de ellos y el Che Guevara murieron todos jóvenes eran transgresores eran lindos bellos Che Guevara era buenmoso como se dice en Argentina no sé cómo se le llama en Chile era fisonómicamente era fisonómicamente atractivo y murió y además y encima era de izquierda entonces eso contribuía y murió supuestamente tratando de salvar a los pobres bolivianos explotados entonces encima la muerte dar la muerte por un ideal eso también canoniza y santifica y la realidad es que importa un pomo como murió Guevara lo que importa es cuánta gente mató Guevara por ese ideal que no era un ideal sino que era un fundamentalismo la diferencia entre el idealista y el fundamentalista es que el fundamentalista está dispuesto a matar por sus ideas el idealista las difunde las propaga las defiende el fundamentalista es como un talibán bueno Che Guevara era eso pero tenía así las características arquetípicas de los mitos del siglo XX Fidel Castro no es un mito murió de viejo en un hospital lleno de cables ya en cambio el Che Guevara encima es como que es eternamente joven porque la fotografía que hay sobre él y qué sé yo es una especie de permanente rebeldía entonces con esos otros elementos que constituyen el mito y bueno el Che Guevara encajó perfecto si encima la derecha no le dio nunca importancia a la batalla cultural nunca se ocupó de desarmarlo de denunciarlo de exponerlo de evidenciarlo porque hay que decir la verdad el Che Guevara mató 49 bolivianos pobres él y sus cubanos mercenarios no pudieron reclutar a un solo campesino en Bolivia y no solamente no lo pudieron reclutar sino que fueron los campesinos los que delataron su presencia eso no se dice porque y que además en Bolivia había un presidente que era René Barrientos que era un presidente votado por el 66% de los bolivianos un gobierno democrático y él fue con mercenarios cubanos todos cubanos a imponer el sistema comunista a tratar de llevarlo por la fuerza por la fuerza mataron gente cuarenta y pico de bolivianos y atentar contra el sistema democrático y hoy me preguntaste por el caso argentino de Jorge Masetti que también comandó Che Guevara en Argentina en ese momento gobernaba el presidente Ilia que era un presidente socialdemócrata votado por la gente un gobierno democrático si por algo sentía desprecio de Che Guevara era por la democracia eso que quede claro cosas que los izquierdistas que pululan y se llenan la boca hablando de democracia y derechos humanos y levantan el banderín de Guevara habría que desenmascararlos bueno no nos hemos tomado ese trabajo Morraza uno de los pensadores que a mí siempre me cautivaron en un libro suyo que se llama Mis ideas políticas dice una frase que me parece que siempre la rescato y con esto termino un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar se han ido constituyendo poco a poco en la autoridad de lo verdadero él hablaba de otra cosa y hablaba de Francia pero esa frase vale para todas las mentiras que la izquierda ha propagado en el mundo en Chile en particular en la Argentina ni hablar de hecho yo empecé así mi primer libro se llamó la otra parte de la verdad porque nos contaron una historia respecto de lo que sucedió en la década del 70 que no se correspondía en absoluto con la verdad acá Argentina vivió una guerra civil que Chile no llegó a ese extremo porque se evitó en septiembre del 73 pero Argentina sí la vivió y yo la tengo totalmente acreditada en mis trabajos pero esa frase me gusta porque no nos hemos tomado ese trabajo bueno ahora es hora de poner manos a la obra muchas gracias Nicolás muchas gracias Nicolás te mandamos un gran abrazo a todos nuestros amigos conectados muchas gracias y les recuerdo que mañana en la noche tenemos foro con Marcelo Rodolfo y Pía así es que no dejen de vernos a las 20 horas también Nicolás un abrazo grande y bueno ya te tenemos en Chile en un mes más así que ya estás próximo a llegar que bueno será un placer una alegría volver a un país que quiero tanto del cual me estoy ocupando ahora muy involucrado intelectualmente porque estoy escribiendo este libro y además porque porque el pisco chileno es inigualable perfecto y Gracias por ver el video.